Ya entonces nos vemos en un mes para la próxima cita porque la depilación ha sido un éxito contigo. Muchas gracias. Que está muy bien. Ay, mamá, te acompaño. Con eso nos vemos ya en otro mesecito y tenemos que estar bien ya para la próxima. Láser. Aquí se depilan las mujeres. Esto lo he visto yo en una película que no tiene ciencia. ¿No me apuestan aquí? Próxima. Ponte cómoda. Quítatelo todo. Y espérate. Pero todo. Si lo ves en la barba, no. No, si la barba ya está buena, la máquina va a estar, ¿oíste? ¡Doctora! Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es usted cae aquí con mi paciente? ¡Vamos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Usted no es de acá? Que se quiera, se quiera afuitar. ¿Vale? A afuitar. ¿Y esto qué pasó acá? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí?